Queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de hoy un pasaje que está dentro de la oración sacerdotal de Jesús. Jesús, como sumo y eterno sacerdote, se dirige a su Padre y pide por nosotros. Jesús, refiriéndose a nosotros, le dice a su Padre que seamos uno. Jesús pide la unidad para su Iglesia. Padre, que sean uno. Qué importante es cuidar la unidad en la Iglesia. Y en la primera lectura de hoy, hemos escuchado como Pablo, a los presbíteros de Éfeso, es decir, a los sacerdotes de Éfeso, les pide que cuiden la unidad de la Iglesia, porque se van a meter lobos. Y los lobos hacen mucho daño. Bueno, qué importante es, queridos hermanos, tomar conciencia que tenemos que cuidar la unidad en la Iglesia. Porque la Iglesia es una familia. Y una familia, pregunto, tiene que estar unida o dividida. Debemos estar unidos. Somos hermanos en Cristo. Y tenemos una Madre, María. Hoy contemplamos a María como auxiliadora de los cristianos. De una manera muy breve, quisiera hacer un panorama histórico de esta devoción tan bonita, tan querida por el pueblo de Dios. La devoción a María auxiliadora empezó en el Oriente Cristiano. Ahí, en el Oriente Cristiano, se le comenzó a llamar a María la Boecella. En griego significa auxiliadora. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, uno de los grandes santos y teólogos que ha tenido la Iglesia, vivió en el siglo V, decía, tú María eres auxilio potentísimo de Dios. Y en el año 1030, comenzó a celebrarse la fiesta de María auxiliadora, ¿saben dónde? En Ucrania. ¿Por qué? Porque los bárbaros habían invadido Ucrania. ¿Y los ucranianos a quién acudieron para ser liberados? A la Virgen María. Fíjense cómo actúa la Virgen María. Hoy vamos a pedirle a la Virgen por Ucrania para que cese la invasión de Rusia. Los ucranianos acudieron a la Virgen y la Virgen escuchó sus ruegos. Y el año 1571 pasó algo que era decisivo para la historia del cristianismo. La batalla de Lepanto. Una batalla entre cristianos y musulmanes. Si ganaban los musulmanes, invadían buena parte de Europa. San Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario. Los cristianos vencieron a los musulmanes cuando tenían todo en contra. Y San Pío V, como gratitud a la Virgen, mandó que se insertara en las letanías. Auxiliador de los cristianos, ruega por nosotros. Sigamos avanzando en la historia. Vamos al siglo XIX. Napoleón tomó prisionero al Papa Pío VII. Napoleón tenía mucho poder. ¿Qué hace el Papa Pío VII? Está en la cárcel, está prácticamente solo. ¿Qué es lo que hace Pío VII? ¿A quién acude? ¿A la Virgen María? Y la Virgen María escuchó los ruegos del Papa Pío VII. Y Napoleón liberó al Papa. Y Pío VII, el año 1814, el 24 de mayo, pudo entrar a Roma. Y es él quien instituye ya la fiesta litúrgica de María Auxiliadora. Como gratitud a la Virgen, porque María lo auxilió. Pero será un santo muy popular, quien va a difundir la devoción a María Auxiliadora. ¿De quién estoy hablando? De San Juan Bosco. San Juan Bosco decía, ten devoción a María Auxiliadora y verá lo que son los milagros. Y decía, don Bosco, María Auxiliadora lo ha hecho todo. Queridos hermanos, en verdad la Virgen nos auxilia. Necesitamos de la Virgen María, porque necesitamos siempre de una madre. Y es verdad que el primero que nos auxilia es Dios. Jesucristo nos auxilia. Y hoy hemos escuchado en el Evangelio como Jesús le dice a su Padre, refiriéndose a nosotros, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Jesús nos quiere tanto que nos ha dado una madre para que ella nos proteja de todo mal. Por eso hoy le pedimos a la Virgen que nos libre de todo tipo de mal, pero sobre todo del peor mal. Queridos hermanos, ¿cuál es el peor mal? ¿Cuál es? ¿Cuál es la raíz y la causa de todos los males? El pecado. Hoy es un buen día para pedirle a la Virgen que nos auxilie para que no ofendamos a su Hijo Jesús. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude para que seamos fieles a Jesús. Para que no nos contentemos con una vida mediocre. Tenemos que ser santos. Y María Auxiliadora intercede por nosotros ante Jesús para que vivamos con radicalidad nuestra fe, para que sigamos con radicalidad Jesús. Quisiera terminar con esta oración tan bonita de Don Bosco. Oh María Virgen poderosa, tú grande y ilustre defensor de la Iglesia, tú auxilio maravilloso a los cristianos, tú terrible como ejército ordenado para la batalla, tú sola has destruido cada herejía en todo el mundo, tú en las angustias, en las luchas, en las estrecheces, defiéndenos del enemigo y en la hora de la muerte acoge nuestra alma en el paraíso. Amén.